¡Hey! ¿Qué pasa, bombones? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en Geogueser, ¿vale? Hace tiempo... Bueno, hace tiempo no, la semana pasada creo que fue. Hice un vídeo de este juego porque me encanta, me lo paso súper bien. Tengo que deciros que acabo de intentar grabarlo, ¿vale? Pero me iba como un poco mal el juego, o sea, como que se quedaba parado y tal. Espero que ahora no pase, así que vamos a darle, vamos a ver cómo lo hacemos. Creo que va a ser imposible prácticamente hacer la misma puntuación que hice en el anterior vídeo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y si jugáis, pues, mándame una foto con vuestros puntos o lo que sea. Bueno, hemos salido... Esto es Estados Unidos, tío, o sea, ya nada más salen. Esto es Estados Unidos, 100%. O sea, mira qué casas más guapas, tío. Yo quiero vivir en un sitio así. Qué pena ser pobre, macho. Vale, a ver, vamos a ver. Vamos a bajar por aquí. Vamos a ver si encontramos alguna vía principal, ¿vale? Que nos enseñe algo. Yo creo que es Estados Unidos, ¿vale? Pero claro, también puede ser Canadá, que hay zonas que son bastante, bastante similares a Estados Unidos. Pero yo creo que debe ser Estados Unidos. Bueno, espérate, porque las señales amarillas, no sé yo si son muy típicas. Cedar Street. Drivers, yellow traffic. Pues voy a seguir un poco por aquí. Vamos a ver si encontramos algún cartel. De casualité, de casualité. Eh... Nada, tampoco, tío, pero en serio. O sea, yo entiendo que no pongáis carteles cada dos metros, coño, pero joder, algo, algo sí, ¿no? Espérate, espérate, aquí hay un cartel. Golden Earth Street. ¡Ah! Aquí pone algo. Aquí pone algo, pero es que no, no lo puedo leer. No veas la casa esa o lo que sea, tío. Eh... No sé qué hacer, tío. No sé si jugármela, porque me da la sensación de que no me voy a encontrar absolutamente ningún cartel. ¿Qué pone? ¡Deadham! Vale. ¡Deadham! No sé si esto será el pueblo o qué carajo puede ser. Sinceramente no sé dónde coño estoy. O sea, ahora mismo estoy hiperperdidísimo. Hiperperdidísimo. Por ejemplo, hay muchos sitios que sí me suenan. Knoxville, eh... Florence, Jackson... Todos estos sitios, eh... La mayoría me suenan, ¿vale? Pero claro, ¿dónde carajo puede estar Theham? ¡Fua, chaval! No lo sé. Mira, me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar. ¿Puede estar por Chicago? ¡Fua! Voy a ponerlo... Mira, voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Voy a ponerlo por... Por... Wisconsin. Venga. Vamos a ponerlo por Wisconsin. Voy a ponerlo aquí, venga. Me la voy a jugar. No va a estar aquí, obviamente. No va a estar aquí. Pero, bueno. Que menos que... ¡Uf! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Vamos, vamos! ¡1600, tío! Bueno. He acertado que está en el norte, ¿vale? O sea... Obviamente. Massachusetts. Claro, si hubiera llegado así, como a la ciudad. Ya... Una vez estando en Boston ya... Es bastante sencillito, ¿sabes? Pero, claro. Para acertar a que estás en Boston... Agüita colega. Vale. A ver. Siguiente. Vale. Salimos en medio de la nada, literalmente. Eh... Punto uno que hay que visualizar. Los coches circulan por el... Por el carril normal. Es decir. No es un país... Eh... ¿Cómo decirlo, tío? No es un país anglosajón, ¿vale? Por así decirlo. O sea, porque... Por ejemplo. Inglaterra conduce al revés. Sudáfrica conduce al revés. Eh... Hay un montón de países que conducen al revés. Mira, mira, mira. Espérate, espérate, espate, 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 espate. Vale. Esto es Rusia, tío. Esto es Rusia. ¡Qué putada! Tapano la policía aquí por parguela. O sea. Y sale sin camiseta. ¡Ole! ¡Ole! Esto es Rusia. Vale. Cuestión. Rusia es muy grande, ¿vale? Muy grande. O sea. Rusia es como... Enorme. ¿Cómo carajo vamos a saber dónde estamos, tío? Si no encontramos un cartel. Es imposible. Imposible. Literalmente saber dónde estamos. Así que le voy a dar pa'lante. Y... Y... Me la voy a jugar pronto porque es que... Es que... Esto va a ser imposibilísimo, chaval. Mira, los caminos todo cutres, tío. Ni siquiera pone de dónde son. Si por lo menos pusiera algo... Mira, espera, 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 espera. Cartel, cartel, cartel. Vete tú a saber qué es esto, tío. Vete. ¿Cómo carajo voy a saber eso, tío? Es imposible. Es que es imposible. Vamos a ver. Me la voy a jugar directamente, ¿vale? Me la voy a jugar porque... Por los loles. A ver, es un sitio muy plano. Muy plano, muy plano, muy plano. Con lo cual descarto... Eh... Estas zonas, por ejemplo. Esto de aquí así lo descarto. Yo diría... Que va a estar como por aquí. Por esta zona de aquí. Me la voy a jugar, ¿vale? Eh... Claro, si encontrás una carretera recta... Estaría bien. Que tenemos un problema también. Otra cosa sea dicha. Porque podría ser Bielorrusia perfectamente. Pero... Vamos a ver. Una carretera que esté más o menos recto por aquí. Mira, 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 mira. Lo voy a poner aquí. Porque aquí hay como cero curvas en 800.000 kilómetros. Voy a darle ahí. Va a estar a muchísima distancia, pero es que me da igual. Tres, dos, uno... A 1.200 kilómetros. Está donde... Donde yo había dicho, tío. La zona justo donde yo había dicho. No me lo puedo creer. Vale, esto me da la sensación de que es Estados Unidos. Primero, porque las rayas de la carretera, las del medio, son amarillas. Las dobles estas son amarillas. La señal era amarilla. La zona vegetación también me suena como mucho a Estados Unidos. Vamos a buscar a ver si encontramos algo, tío. Aunque sea una bandera, macho. Es que puede ser Canadá también. Podría ser Canadá. Pero a mí me tira más como Estados Unidos. Espérate. Sabe Dios, tío. Es que a lo mejor, claro, es un sitio totalmente diferente. ¿What? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo haces...? ¿Qué carajo, tío? Me están sucediendo cosas paranormales. Madre mía. Voy a tirar para adelante. Vamos a ver si encontramos un cartel o algo, macho. Porque si no, esto va a ser muy chulo. Espérate. Casas por aquí. Ninguna bandera de Estados Unidos. Vale. Acabo de encontrarme una cosa. Acabo de encontrarme esta furgoneta, ¿vale? Que la mayoría dirá. Una furgoneta. ¿Y qué tiene de especial a la furgoneta? Aquí pone. Transportes Quebec. ¿Vale? Quebec está en Canadá. Con lo cual, yo deduzco que va a ser en Canadá, compañeros. La cuestión es que no sé exactamente dónde está. Aquí. Mira, 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 mira. ¡Uh! Me la voy a jugar, ¿vale? Y vamos a poner que es por esta zona. Porque por aquí, pues obviamente esto tiene que ser de montañas. Vamos a poner por esta carretera, ¿vale? Creo que no vamos a estar muy lejos. Creo. Así que... Tres, dos, uno. A 131 kilómetros. Nada mal. Nada mal. Estoy contento. Estoy contento. Siguiente localización. Vale, salimos en medio de la nada. Ostras, chaval. Pero literalmente de la nada, ¿eh? Esto me parece un país del norte de Europa. Esto me parece... Esto va a ser rollo Finlandia... Algo así. Algo así seguro. Espérate. Hola. ¿Puedo cruzar el puente, por favor? ¿Me dejáis cruzar el puñetero puente? Que ahí hay un cartel. Hijos de la ver... No me van a dejar cruzar el puente, tío. Yo, mi apuesta, ¿vale? Que queda aquí reflejado. Mi apuesta. Luego puedo poner lo que sea, ¿vale? Pero mi apuesta es que es Finlandia. ¿Vale? Yo lo dejo ahí. In the air. Y luego lo vemos. No veía ese cartel, tío. Voy a tirar por aquí. ¿Vale? Así que... Vamos a ir por aquí. ¿Por qué digo Finlandia? Punto uno. En Finlandia hay muchos pueblos así, ¿vale? Que las carreteras son de este estilo. Punto dos. La vegetación. Los árboles son... Bosques súper frondosos. Con carreteras por el medio. Que son tierra pura y dura, ¿vale? Punto tres. A mí me gustan mucho los rallies, ¿vale? Y hay un rally, que es el de Finlandia. Que se llama Mil Lagos. Que es todo así, ¿vale? Y con saltos y tal. Entonces me da la sensación de que puede ser... Sakerintie. Es el norte de Europa. Eso seguro. O sea, por lo menos eso lo he acertado. Luego puedo estar más cerca o más lejos. Pero por lo menos eso lo he acertado. ¿Dónde puedo estar? Sabe Dios, tío. Sabe Dios. Yo no sé si jugármela. Me gustaría saber si por aquí hay un lago, tío. Si aquí hay un lago, ya más o menos podemos saber dónde está. Y eso de ahí en el fondo me da la sensación de que es un lago. Así que... Es una putada porque podría haber descartado zonas de lago, ¿sabes? Pero... Esto es muy chungo. Vale, a ver. Lo voy a... Me la voy a jugar. Lo voy a poner... Aquí hay una palabra con S que es donde yo también me... Antes ponía una palabra con S. Pues venga, ahí. Me la voy a jugar. 3, 2, 1... ¡Ni tan mal! 240 kilómetros. ¡Ni tan mal! Bien, bien, bien. Madre mía, chaval. Creo que nunca había jugado uno de estos tan... Sumamente complicado, ¿eh? O sea, este está siendo hipercomplicado. Vale, siguiente. Y último... Vale, estamos en un país en el que se conduce por la izquierda, ¿vale? Punto 1. O sea, esto ya me hace pensar que esto puede ser Sudáfrica. Así de primeras. A ver, los coches no me suenan a mí muy sudafricanos, ¿sabes? Por ejemplo, Graham... Espérate, ¿qué pone? Esto va a ser... Esto va a ser Inglaterra, ¿eh? Acabo de llegar a un sitio donde me acabo de encontrar este cartel, ¿vale? Y me estoy rayando muchísimo porque yo estaba convencidísimo de que era el Reino Unido, ¿vale? Pero hay dos cosas que me están escamando mucho la idea, ¿vale? Uno, las señales que he ido viendo eran todas amarillas. Y creo que en el Reino Unido no todas son amarillas. Dos, los carteles son verdes. O sea, juraría que en el Reino Unido, igual que en toda la Unión Europea, son azules. Creo, ¿eh? Creo, o sea, me da esa sensación. Entonces, me estoy poniendo a pensar y digo, ¿dónde carajo puedo estar? A lo mejor, ¿vale? Se me ha ocurrido una locura. A lo mejor estoy como... Australia, Nueva Zelanda... Toda esa zona, ¿vale? Pero me he dado cuenta de una cosa. O sea, yo he ido comiéndome la cabeza yo solo, ¿vale? Cuando tú entras al juego, pone... Creo que ahora mismo está deshabilitado Australia. Con lo cual, creo que puedo estar aquí. En Nueva Zelanda. Wellington Ferry. Wellington. ¿Puede ser? ¿Puede ser esto? Espérate, 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 espérate. ¡Oh! Espera, espera, espera. Pone Picton. 114 kilómetros. Blenheim. También pone Blenheim. No me lo puedo creer. La elucubración de lo de Australia ha funcionado. Vale. Vale, entonces. Voy a poner por aquí, venga. Me la voy a jugar. Lejos no puedo estar. Así que... 3, 2, 1... A 95 kilómetros. Ostras, tío. O sea, de aquí a aquí hay 90 kilómetros. Así que, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ha gustado vuestro like. Recordad que en la descripción tenéis listas de reproducción super aguesomes. Y, bueno, tenéis el link del juego por si lo queréis jugar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!